Hola Dandys, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un especial de construcción de la nueva montaña rusa de Parque Warner Que ya sabemos, 45 metros, Batman, todo lo que sea, intro El Dandys Ra que tú quieres Mira, 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 mira ¿Lo vamos a meter ahí? No podemos porque es la novedad 2023, la están construyendo ahora ¿Es allá? Sí Ahora, pues está guapa, ¿que sí? Sí Uy, está mona No, no, tienen que abrirla hoy por nosotros Que no está terminada A cachos, da igual Pero hija, se saldría al tren y te matarías ¿Tiene eso? Sí Cartoon Village, hasta cada pirri Así se ve la coster desde Always Territory No sé, una coster en Batman que se vea desde Always Territory No me gusta mucho Pero, hijo, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura Hay un polvazo Por la obra Ostras, pero tiene súper buena pinta, ¿eh? A ver qué puedo ver Espérate A ver, amigos Claro, va a venir de ahí Y se va a meter por ahí Escúchame, que lo tengo delante de mis ojos Y no había visto esta inversión Uy, pues no me gusta Uy, qué raro ¿Y eso que viene por ahí? Uy, 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 uy No, esta inversión a mí no me gusta Me va a marear A ver, ¿qué veo? No, esto vendrá de un lanzamiento Por aquí, me imagino yo Y hará esto Y luego ya se mete para allá Y a lo mejor es el final No sé O sea, a ver Va a estar guapísimo Que pase por aquí Justo debajo tuya Eso es así Pero no me gusta esta inversión O sea, sigo flipando con la inversión Porque creía que era como Un cross crew de estos Pero no es exactamente Hostia, muy rara Es rarísima la inversión, ¿eh? Tengo que decirlo Escucha El rollback Ostras Eso está guapísimo Se mete mato Desde aquí se ve mejor Yo sigo pensando que va a venir desde allí No desde aquí atrás Y aquí Por aquí se mete ¿Y qué está pasando aquí? Ah, este es el final Fijo Aquí termina Uy Se le han puesto cartón ahí Aquí termina Yo creo Y ahí al fondo ¿Qué hará ahí al fondo? Qué curiosidad tengo Este es el final Del verano Llego Ya te lo digo yo Ay, qué bonita se ve desde aquí Ah, pues Está chula Que pase por encima tuya ¿Eh? Ah, mola, mola Pero no sé qué habrá Ahí detrás Closed for renovation Que luego esta parte Que está de en valla Pero no hay nada Y no sé Ah, ahí al fondo se ve Alguna cosilla Pero No sé Escucha Y a la de Batman De ahora a la amarilla ¿Cómo la van a llamar? Ah, no Que ya no es de Batman Que se llama Arkham Asylum Solo Le quitaron el Batman Creo, ¿no? Podría ser ya 2023 Porque quiero subir Y estas son las pistas Desde donde hacen Lo de Aquaman En el lago Pues mira, bien bonito He visto a mazo decente Que se hace una foto aquí Que luego mi amiga Me la va a hacer Ya te digo yo Ya te digo yo Yo a ti que sí Y queda Preciosa Que por cierto Desde aquí desde el Porky Se ve Mazo igualmente El Top Hat Se ve de casi todo el parque ¿Eh? O sea, está chulo Pero Hay algo que no me he terminado De convencer De que se vea tanto Pero bueno ¿Y qué hacemos? El Skyline ha cambiado Amigo, acéptalo Está visto Y cuando pase el tren Por aquí Mientras estás en la cola De venganza el Nisman Va a ser Bruta ¿Qué es esto? La coster nueva Que Yo aquí no veo Nada Esto es muy raro ¿Esto qué es? ¿Una inversión? ¿Esto cuándo lo hacen? Eso es una inversión ¿Cuántas va a tener? Por Dios Que luego yo me mareo ¿Para cuándo la estrenas? 2023 El año que viene Pues con calma Se lo toman Esto es lo que se ve Desde la cola De Scooby-Doo Que yo creo que ahí Hay otra inversión Que no se ve bien Pero yo creo que sí Hay el rollback Escúchame Está ahí el fondo Ahí Y es una subidilla Y por ahí Ah coño Por ahí es la inversión Claro Madre mía Pues ala Hasta aquí ya La actualización De hoy De la nueva coster De Warner Para 2023 Así que A contar Que tenéis que vender Que tiene una pinta Que te haces caca Ala A pasarlo bien Bye Bye